Bando 5, 4, 3, 2 ¿Qué empiezo? ¿Cantando o hablando? Las canciones pueden hablar de muchas cosas Pero a fin de cuentas el amor es Siempre su tema principal porque Porque el amor es lo más importante que existe Sin él no se puede realmente vivir Y la música es parte de esa fuerza maravillosa Así creo yo Me agrada compartir mis canciones con la gente Es muy alentador saber que tenemos los mismos gustos Ya que cada una de ellas Ha dado de alguna forma un toque especial en mi vida Hay un aspecto que creo que es muy importante En la vida de cualquier persona que quiere Que quiere triunfar en cualquier profesión Que es sin lugar a dudas la familia Y yo tuve la oportunidad de disfrutarla Como hasta los 14 o 15 años Me refiero a la familia unida La familia que espera de alguna forma la llegada De uno de sus componentes Ya sea el hijo, ya sea el hermano Y sí creo que es base fundamental para muchas cosas Creo que el que la tiene Debe de tratar En base al respeto, en base al cariño, en base al amor Debe de tratar de mantenerla unida Porque quizás no ha probado El no tenerla Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda Y entonces sí es importante Que se trate de concientizar de alguna forma a esa persona Que tiene que tratar de conservar eso Pero claro Uno va valorando las cosas Depende de las experiencias que uno tiene Y sí me afectó A mí sí me afectó Muy fuerte El hecho de que Por distintas razones Mi familia se desintegrara O se separara de esa forma Pero es ahí cuando tú tienes que tener En la cabeza Que en un futuro Cuando tú seas El que tengas a tu familia Tratar de mantenerla Siempre con Con eso que hay que tener Que es mucho cariño Mucho amor para darles Gracias El amor existe en todo ser humano Es un sentimiento que nos motiva Es algo mágico Algo que nos conduce a una entrega total No, pero cosas y cosas No sabes las cosas que me han pasado Una vez En un show Estaba bailando No sé en qué movimiento Y así Y de repente Yo no lo oí No sentí No sentí que se había roto el pantalón Pero no sabes de qué manera Ya sabes Típico de Garzón Blanco De aquí Hasta acá Entonces yo seguía bailando así Cuando de repente Voltó uno de mis músicos Y está así Y digo ¿Qué pasa? Imagínate Qué vergüenza Fue una experiencia terrible ¿Están grabando o no? Están grabando Están grabando No grabes Pienso que para disfrutar plenamente de la vida Hay que estar bien con uno y con los demás Ver el lado positivo De todo Y no lamentarnos de lo que carecemos Y no agradecer lo que sí tenemos Siempre tratándonos de superar Creo que Creo que es un gran paso a la felicidad Yo lo hago así Y de verdad me siento Muy afortunado Bueno, yo siempre creí que de alguna forma iba a llegar a A estar profesionalmente dentro de este ambiente Porque Siempre tuve la Desde niño siempre tuve la Como la ilusión de De alguna vez llegar a un escenario Y poder realizarme Poder compartir Con la gente Momentos tan bonitos como los que Los que he tenido oportunidad de hacer Y de tener Pero ya Al llegar profesionalmente a esta carrera Me encontré con muchas sorpresas Y con muchas cosas que me llaman la atención Y una de ellas es Lo que se le llama la competencia Dentro de este mundo Cosa que yo nunca entendí Y sigo sin entender Porque creo que La competencia está más bien para otros Otros mundos El mundo de la música El mundo del arte El mundo de los sentimientos Creo que ahí La competencia más bien no está con otros artistas Con otros Con otros representantes de la música Sino siento que como que La competencia está con uno mismo De tratar de superarse Porque el público El que cree que El artista que piensa que El público nada más está pensando en él Está equivocado Siento que el público Tiene muchos Muchos artistas en que pensar Muchas músicas En que Que poder Que poder oír Y Y uno lo que tiene que tratar de hacer es eso Tratar de superarse uno Día con día Por eso no creo No creo en esa competitividad Entre los artistas Creo que cada uno es cada uno Y se merece su respeto Cada uno de ellos De las cosas chistosas Que suceden Me acuerdo de una que Que bueno En realidad fue dramática Pero Pero fue Fue muy chistoso El hecho de que Estando en una En un show En una ciudad No recuerdo exactamente cuál Estábamos en el escenario Y eran como tres tarimas Muy grandes Donde estaba en el equipo De sonido Y entre Entre la tarima de medio Y las otras dos Había un espacio Muy grande Como una franja muy grande Donde había tres metros De vacío Y Uno de mis músicos El bajista Estaba de este lado Mi guitarrista de este lado Bailando No se dio cuenta Tropezó Cayó tres metros Abajo Yo creo que lo más chistoso Fue que la gente Me veía a mí cantar De esta forma Viendo al pobre Que Con el bajo Tratando de De moverse Fue algo que En realidad No se debe reír Pero pues ya ve Suceden cosas muy Muy interesantes En las giras Y Ahora toca con la izquierda Porque la derecha La tiene muy mal Nada Bueno Al montar un concierto Como este Significa un trabajo De muchas veces Es el resultado Del esfuerzo de todos Y cada uno De los que participamos Pero En realidad Son ustedes Que nos hacen por aquí De verdad Muchas gracias Gracias por ver el video